Ana María Palacios, como todos los viernes, nos trae la agenda cultural en el segmento Pásala Bien. Muy buenos días y bienvenidos a su segmento Pásala Bien. Hoy estamos en el Mercado Navideño Alemán 2017, ubicado en el Centro Comercial Naciones Unidas. Un evento gratuito que se realizará hasta el 24 de diciembre. Una excelente opción para su fin de semana, así como lo es el concierto Los Niños por la Música. En el que participarán más de ocho artistas nacionales, acompañados de la Orquesta Sinfónica Rubén Líder Ecuador. La cita es este sábado a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Asista con su familia a un espectáculo multidisciplinario para niños y niñas. Brinca, brinca, brinca en un pie, brinca, brinca, brinca en otro pie. Desde el país azteca llega el artista Luis Delgadillo. Su propuesta fusiona música, juegos y títeres. No se lo pierda este domingo en el Museo del Agua a las 12 de día. Más de 180 emprendedores participarán en el Gran Pazán Navidad. El evento ofrecerá a los visitantes una diversidad de productos, para que usted pueda regalar los obsequios más originales a su familia y amigos en esta Navidad. La cita es este fin de semana en la Deportiva Jumbayá. Así que ya sabe, estas son varias opciones para su fin de semana. Y recuerde, pásala bien. Gracias. Gracias.